Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de 2020 con el AWP. Ya estamos en el mes de mayo, cuatro meses han pasado completos para ver grandes jugador... Eh, repito, para ver grandes jugadas de jugadores profesionales. Así que para que disfruté muchísimo del vídeo y vamos a ver a esos AWP-eros. ¡Let's go! Y ya estamos aquí chicos y chicas, ¡vamos al lío! Como no teníamos que empezar con Simple Simple, como queráis llamarlo, el mejor jugador del mundo de Counter-Strike. ¿Vosotros pensáis que sea el mejor jugador de la historia o le queda aún bastante? Yo pienso que es lo típico, ¿no? Que le falta ganar torneos, el major que tanto se le resiste, le faltan cositas, pero en su pico de forma es una auténtica bestialidad. Ahora vamos a ver a Flamie, ¡ojo! No me esperaba ver a Flamie, ni mucho menos en este vídeo. Con el Agagnir de Simple, de hecho. Vale, se ha hecho tres kills. ¿Qué ganas tengo de utilizar el AWP con TGDT? La bomba de B. No la estamos utilizando tanto como nos gustaría estarse a mí porque nos tenemos que adaptar. Pero ahí se ha hecho el 4K. Vamos a ver ahora JW, un auténtico animal también con el AWP. Es muy, muy bestial lo de este tío con el AWP. Aquí creo que metía el Nosecope, tío. Ese Nosecope es ridículo. Eso es putamente ridículo, tío. ¿Cómo hace eso? James. Y como sabéis, era el AWP de Avantgarde. Una AWP que tuvo un pico de forma increíble, sobre todo en ese Major y el Jametime tan, tan famoso. Pues hablando... ¡Oh! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Wow! O sea, los de Face lo han hecho mal, ¿eh? Pero lo de James ha sido de putos locos también. ¿Había visto a alguien por los pies al parecer? Se ha hecho a uno, de hecho. Yo pensaba que ni de coño se lo había hecho. Es que creo que de hecho se le ha dado por los pies. Se le había tocado. Vale. Esto es lo peor que le puede pasar a una AWP. ¡Uuuu! 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 ¡Whaaaat! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Pero qué puto planeta! ¿What? ¿Esa jugada no la había visto yo? Y esa jugada la tendría que haber visto. ¿Qué coño acaba de hacer ese puto animal? ¡Por favor! La de Broky también ha estado bien, pero es la otra. Lo que estaba diciendo es... Lo peor que le puede pasar a una AWP es quedarse encerrado en un site entre dos humos y que te venga alguien con... Bueno, Device ha ido haciendo cosas de Device. ¡Hostia santa puta lo que ha hecho! Y encima ni le conocía, creo. No sé quién era. Bueno, Device... Movimientos increíbles, como siempre, aprovechando... ¡Hostia, se va a seguir flipando! Bueno, sí, que vamos a ver. El jugador de Cloud9. El jugador de Red, me voy a disculpar. Vale, ahí tenemos... Bueno, esta jugada... No me canso de verla. No me canso de verla, esta jugada. No me canso de ver esta puta jugada. Es absurda. Es muy, muy buena, tío. Y aquí es cuando se hacía el colateral, ¿no? No, aquí no se hacía el colateral. Pero a ese boost le encanta a Simpon. Y muy poca gente la utiliza, en verdad, ¿eh? ¿A qué jugadores se hace 360 o algo? Sí, míralo, míralo. A Liquid, hacerle eso a Liquid, ¿sabes? Que en ese tiempo iba volando Liquid. Ahora Liquid ha perdido bastante, seamos sinceros. Bueno, no sé si lo sabéis. El equipo número uno ahora mismo es Fanatic. Muy buena, ¿no? Y no le da tiempo a Medi-Prasil. Muy buena, ¿no? Muy listo. Qué listo, qué bien la ha hecho, ¿eh? ¿Carrigan? ¿Con el AWP? ¿Carrigan con el AWP? ¿Y Wossey? Vale, la ha dado. Encima que otra compra es Fanatic, ¿eh? Y le ha taggeado a Brolan también, tú. Bueno, Carrigan, que está diciendo... ¿Vosotros ir? ¡Cubridme, súbdito! Que está bien hecho, todo el mundo iba de eco, me lo sé, ¿sabes? Y ahí está buscando el busteo. Nada, sería lo obvio. Carrigan ahí diciendo, bueno, ya vale, me da piro. Ahí tienen sacos a uno, ¿no? Sí, su compañero está en sacos. Mira, se lo cargan. Qué bien, Carrigan, por favor. Y eso que JW se lo había adivinado, ¿eh? Pero él ha contribuido masivamente aquí. Yo pregunto si debería tener los dos considerados voxes disponibles. Contra Brolan. Que no es poca cosa, ¿eh? Míralo. Qué bien la ha hecho. Lo que más destacó de la jugada ha sido cómo se ha movido. Lo ha hecho muy, muy bien. Ha visto a uno Inside, o yo por lo menos he visto a alguien. No sé si me estaré flipando. Muy bien. ¿Dónde va Sonic, hola? ¿Dónde va Sonic, ahí? Qué bien. ¿Pero qué les pasa a los de Cloud9, tío? ¿Cómo pican así? Han picado como muy a los de respet saltando, haciendo el puto mono. Merecidísimo, ¿eh? Y bueno, hablando de AWPs. Saibu considerado el mejor AWP actual del mundo. Aunque a lo mejor su pico de forma ahora no sea el mejor. O sea, como... Simple es como el mejor jugador de... Bueno. Es hay... Yo soy de Simple. Hay gente que es más de Saibu, pero yo soy más de Simple. Los comentarios, discusión. ¿Quién os parece mejor? Este tío es una otra, tenga besia. Cuando a las pegas es una otra. Sí bien me lo estoy pasando en este vídeo, la puta de Oros, tío. Es que claro, en este vídeo tampoco sé si los AWP, pero somos los que lo disfrutamos a topo también. Vosotros que utilizáis el arco, que utilizáis otras armas, lo disfrutáis tanto como yo. La echo de menos a la AWP, tío. Ahora si os dais cuenta con TGD apenas la utilizo, tío. Porque solemos hacer jugadas rápidas, jugadas que las AWP no son tan importantes. El único mapa en el que la utilizo es Mirage. Y Mirage es mi peor mapa. O sea, que no tenga el impacto que me gustaría. Estamos hablando de TGD. De meter overpass en el map pool. Y creo que para mí Stagg sería... ¡Wow! Stagg soñó con el AWP en A. Imaginaros, porque Stagg y yo jugábamos en A. Y lo hacíamos bien, lo hacíamos bien. Lo que pasa es que las estrategias de terror no salían tan bien. Y Flipping decidió... Bueno, esta jugada de Sirton también es muy, muy buena. Y Flipping considera eso, ¿no? Que podríamos meter otros mapas. O por ejemplo, Nuke. Que Nuke es un muy buen mapa nuestro, ¿eh? Curaría que no nos han ganado apenas veces en Nuke. Por Dios, Chris. Y Virginius, otro equipo que también... De capa caída, ¿eh? De bastante capa caída, Virginius. Y no debería ser así. Y bueno, Fallen, que ahora está en modo Diablo. En puto modo Diablo está Fallen actualmente. Esa jugada, recuerdo yo, que la vimos no hace mucho. Y aquí Fallen, fijaros cómo se mueve. Y aquí el problema es que Vinny se puso a defusar. Pienso yo que de la peor forma. Se puede defusar de manera que Fallen, no te veo desde ahí. Pero, evidentemente, Fallen jugó con eso. ¿Con qué jugó? Con que estaba plantada para corta y que iban a mirar corta. Y jugó con eso. O sea, esta no es una jugada bestia, sino que también tiene mucho de cabeza. Vamos a ver ahora... Bueno, se hace colateral. Fallen. Bueno, ni tan mal. Dupree. Otro auténtico bestia. O sea, ahí se podría haber hecho hasta una tripletu. Encerradísimo. Dupree contra... ¡Uh! ¡Oh! Clipazo. Clipazo. Dupree muy, muy buena. Vale, James. Vamos a ver. Vale. Bueno, le ha dado Wall-Band, pero no ha sido suficiente. Matar primero. Vale. Ahí acierta la bala. Y solo le queda Woxic. Y ese clip también le recuerdo que no lo hemos visto hace mucho. Fijaros. Muy bien, James. Muy, muy bien. Vale, ahora Cerco en vértigo. Vale. Encima en un 16-14 sería. Se va a sacar el rabo. Vale, y Hop poco se habla de lo que acabo de ver. Muy buen Quick. Sabe que está ahí, tío. El Noscop. ¡Qué bonito! ¡Por favor, Cerco! ¡Qué bonito! Vale. Parece un clip de mierda eso. Pero ni de coña Fallen se esperaba ese tío ahí. Y ha girado todo el rato. Y se ha hecho un puto esquince de muñeca para matarlo a de detrás, ¿eh? Bueno, ya Device ha matado a uno. La han calentado. Y ahora el solo. En cambio, vamos a ver cómo lo hace. Me mata primero. Está súper espoteado. No mires el humo porque te está cubriendo tu amigo. Por favor. ¡No te creo! ¡Pero Device! Por último, tenemos una jugada de Simple. Vamos a ver cómo lo hace esta jugada. No recuerdo haberla visto con Raul G en Overpass. A lo mejor era hace poco. Deberían haber metido la que me he hecho en falta en la de Fallen en Mirage. Esa no la han metido y esa es una jugada muy, muy bestia también. Fijaros. Menos mal que lo han parado al puto animal este. Pues nada, chicos y chicas. Esto ha sido el vídeo. Esto ha sido los mejores Clash con AWP. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que os haya disfrutado. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra jugada favorita. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!